Hola, hola, ¿cómo están? Miren, encontré estas bellezas. Espero que se oiga mi voz. Hola, hola. Miren qué bonitas. Parecen brazabolas. Donde yo nací, resulta que esta flor es la flor nacional. Qué hermosas, ¿no? Están, pero preciosas. Bien bonitas están. Me encantan. Vean estos. Están orquídeas. Y el país en el que nací es una flor nacional. Y solo quería hacer un pequeño video de ella. No sé qué tipo de árbol es este. Es muy pequeño. Pero puede tener buenas flores, también. Me gusta este. Me gusta esta. Miren qué hermosa. Ay, qué rico el viento. Me gusta esta. Oh, Dios mío. Me gusta esta. Me gusta esta. Me gusta esta. Te gusta, ¿no? De acuerdo. no está abriendo esta misma no se ha abierto se está abriendo miren qué hermoso ojalá yo pudiera hacer ver todo no miren qué hermosa está lindísima está bella 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 miren qué preciosa hay que me quisiera llevarla pero no que se quede ahí se va a quedar ahí no no la voy a arrancar porque no es mía hay que respetar pero que está bella esta bella está precioso por lo menos estoy disfrutando ahorita un momentito descansando las piernas para después volver a manejar van a hacer la cosa miren qué bonita she is beautiful she is a beautiful well i love this outdoors i'll see you later babies enjoy life okay bye nos vemos se cuidan chaito